... Don Rafael Blanco, muy bueno y bienvenido a La Voz de Córdoba. Muy bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Pues, entré de presidente en el año 2000, creo que fue la primera vez, pues, creo que cinco veces. Cinco veces. Porque ha habido algunos periodos de, al principio hubo de tres, algunos de cuatro, por distintos cambios estatutarios, pero vamos, unas cinco veces. Siempre, lo más importante, por unanimidad de todos los miembros, todas las veces. Creo que lo soy, y en este tema especialmente porque era un tema del que yo no provenía y donde además, bueno, pues, hay que conocer la composición de Córdoba Ecuestre, que es una entidad formada por entidades, no por personas físicas, sino jurídicas. Claro, a la vez está el ayuntamiento, está la diputación, están los empresarios, está Ostecor, está la Universidad de Córdoba, está el club hípico, están los ganaderos. O sea, hay una pluralidad de instituciones que es muy difícil, bueno, contentar a todos o por lo menos dar respuesta a las inquietudes que cada uno tenga. Yo creo que eso tiene doble valor. Bueno, yo creo que precisamente yo, mi primer desembarco en Córdoba Ecuestre es por ser concejal, en aquel momento concejal del Partido Socialista en el primer mandato que yo estuve. En aquel momento yo llevaba el concejal de Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad y fue la propia Córdoba Ecuestre en aquel momento, que era una entidad que prácticamente no tenía actividad porque estaba muy joven y sin presupuesto, los que me pidieron, los que estaban al frente, que me hicieran un poco cargo para tener el respaldo municipal, que era una cosa hasta cierto punto lógica. Lo que ya no fue tan lógico es que cuando yo dejé de ser concejal me pidieron que continuara. Y yo entonces, lógicamente, pues lo intenté haciendo hablando también con las distintas fuerzas políticas para que no se malinterpretara y hubiera un cierto consenso, cosa que conseguí, ¿no? También de respaldo político de distintas fuerzas. Y luego, aunque haya habido cambios políticos importantes en cuanto ha habido alcalde de Izquierda Unida, ha habido alcalde del PSOE, ha habido alcalde del Partido Popular, con todo hemos mantenido una relación cordial y todo le ha parecido correcto que continuara en el cargo. En todo caso, variamos y como hay que ser, para ser presidente hay que estar propuesto por una entidad. Yo en este momento, en los últimos mandatos, he estado propuesto por CECO, por la Confederación de Empresarios de Córdoba. Bueno, yo creo que Jerez, la capital del caballo, ganado por derecho propio. Yo creo que Jerez, muchas veces, para saber dónde estamos, hay que reconocer las cosas. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Y Jerez, durante muchos años, lo ha hecho muy bien y ha conseguido apropiarse de cosas como tener una referencia única con respecto al vino y al caballo, que nadie discute a nivel español y a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Que Córdoba, que también tiene potenciales muy importantes en ambos sectores, no lo hemos hecho tan bien. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hablo ahora solamente del caballo, no me quiero meter en otros sectores. Pues lo que hemos hecho es empezar a ver que nosotros también podíamos hacer cosas en el caballo y que teníamos algo que no tenía Jerez, que es, por ejemplo, tener este monumento en el que estamos, las caballerías reales. Es un monumento de valor importante como monumento, pero sobre todo de valor referencial para el mundo del caballo. Aquí, por iniciativa de Felipe II, se manda crear lo que hoy es un caballo mundialmente conocido, como es el pura raza español. O sea, somos la cuna, reconocido, eso no discuten. Nadie, el otro día estuve en Jerez, hay una parte del museo, y me ha agradado mucho, donde pone el caballo pura raza español, se crea en Córdoba, en las calverizas reales, en el año tal, por una cédula real de Felipe II, en fin, es un tema no discutido. Pero nunca lo habíamos aprovechado, nunca éramos conscientes de que teníamos ese valor único, histórico, y que nos ha ido unido a muchísimas personas importantes en la historia del mundo del caballo, ganaderos, deportistas, aficionados, que eso habíamos siempre mantenido un poquito en segunda fila. Yo creo que lo que hemos hecho simplemente es decir, oye, Jerez son los números uno, lo han hecho bien, tal vez ahora no lo estén haciendo tan bien, yo creo que también se están replanteando cosas, porque saben que se han acomodado un poco, y yo el otro día estuve en Jerez, estuve con el ayuntamiento, estuve en la Real Escuela, y ellos mismos también se dan cuenta que tienen que mejorar, y nos preguntan a Córdoba, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo? Cosa que creo que es un dato muy interesante. Pero yo creo que Córdoba puede perfectamente, no imitando a Jerez, sino teniendo su propio estilo, tener un lugar importante en el mundo del caballo español. Bueno, eso yo creo que estamos cambiando, afortunadamente. El caballo, en la provincia no hay duda ninguna. En cualquier pueblo de la provincia de Córdoba que vayamos, cualquiera tiene un caballo como aficionado, como tareas agrícolas, como tradición popular, como lo que se quiera. No hay romería, fiesta o acontecimiento donde el caballo no aparezca con normalidad. O sea, la provincia, la verdad que tenemos mucha demanda de participar y colaborar en cosas, y es muy normal. En la capital, yo creo que por algún motivo, en un momento dado, pues se dio la espalda a este mundo, y también se cayeron en tópicos, porque no vamos a decirlo, el vincular, yo me lo encontré desde el momento que entré en Córdoba Ecuestre, en que el caballo igual a señorito andaluz, igual a una determinada posición social o política, cuando realmente el caballo en Andalucía forma parte de esa esencia de tradiciones, de cultura, de afición, a todos los niveles de cualquier clase social. Yo creo que en eso es donde la labor de Córdoba Ecuestre, yo he notado un progreso mayor. Al principio nos veían como algo elitista, todo el caballo, bueno, sí, caballeriza muy bonito, el espectáculo, las actividades son muy bonitas, pero esto es algo que le gusta a unos pocos, a un determinado grupo muy escogido. Y hemos ido abriendo, 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 y yo creo que en este momento las actividades que hacemos, cada vez tenemos más participación, más gente que viene a verlo, más gente que también tiene actividad, los distintos picaderos y clubes que existen en Córdoba y en la provincia, y ahí yo he visto como hemos ido abriéndonos también, y reconociéndonos a nosotros mismos, como esa parte importante de la historia del caballo que tiene Córdoba. Y háblese de caballeriza, háblese de moratalla, háblese de yeguadas importantísimas que ha habido siempre aquí. Y yo lo noto en un detalle y termino, si no que me alargo mucho. Marcha Ecuestre en el día de Andalucía. Yo recuerdo cuando salimos al principio, la gente protestaba porque, claro, obligamos a modificar el tráfico, pasamos por sitios que... Y algunas veces teníamos hasta alguna queja. Ahora la gente sabe que el día de Andalucía lo que sale a la calle son los caballos, los enganches, y la gente se pone en sitios estratégicos para vernos pasar, porque lo consideran como algo suyo. Lo veo, nos felicitan, la gente aplaude cuando pasan determinados caballos, caballistas o enganches, y la gente ya se ha acostumbrado que es algo normal que los caballos salen a la calle el día de Andalucía, en Córdoba, que realmente es la única gran manifestación que se hace el día festivo. Y lo han integrado como algo suyo. O sea, yo creo que esa es una buena señal de que estamos trabajando en el buen camino. Bueno, porque somos unos luchadores. Córdoba Cuestre es una entidad que ha acostumbrado a partir de cero. Iniciamos con cero presupuesto. Todos han sido dificultades, hay que decirlo. Y pese a eso hemos ido mejorando, creciendo, andando un camino. Y el año pasado fue un año de crisis absoluta para nosotros. Teníamos unas cuentas saneadas, un espectáculo que iba muy bien, unas actividades brías, pero de pronto llega la pandemia y hay que cerrar. Y la gente tiene que saber que, claro, nosotros cerramos las puertas, pero que dentro de caballeriza hay 52 caballos y un personal que ha tenido que seguir trabajando todos los días, porque son seres vivos, y se les ha mantenido, alimentado, cuidado durante este tiempo. Con las puertas cerradas y con ingresos cero, que se dice muy pronto. Entonces, hemos sido capaces de aguantar ese tirón, tomamos la decisión de resistir y esperar tiempos mejores. Hicimos un cabalcor, como pudimos, en septiembre, que hubo una ventana en los temas de la pandemia, con muchas medidas de seguridad y salió muy bien. Y ya en el año 2021, pues ya hemos reabierto y hemos empezado a trabajar con normalidad y hay que decir que con una respuesta muy buena de la gente. Y muy buena respuesta ahora también del Ayuntamiento de Córdoba, que como he dicho hoy también, la rueda de prensa, sobre todo por parte del alcalde, nos ha escuchado, nos ha atendido y nos ha dado algo muy importante, que es sentirnos respetados por nuestra ciudad. Porque no hablo de dinero, la gente enseguida, cuando hablamos de, os ayudas porque dan dinero o no, si nosotros, el punto antes de cerrar por el COVID, éramos autogestionarios, digo, ¿a ver qué entidad sin ánimo de lucro en Córdoba funciona solo con sus recursos y no tiene pérdidas? Porque tampoco tenemos que dar ningún tipo de beneficio y los pocos beneficios que hay revierten en el mantenimiento de esta instalación de caballerías reales. Pero nos ha dado ese empujón y el sentirnos respetados en el trabajo que estamos haciendo y sobre todo que se cuente con nosotros para el futuro de la ciudad y para el futuro de caballerías reales. Bueno, yo creo que los distintos alcaldes que ha habido, y ha habido ya desde todos los colores, todos han sido correctos con Córdoba Ecuestre como entidad y conmigo como presidente, pero todos han sido tibios en manifestarlo públicamente o en hacer gestos que fueran verdaderamente importantes hacia Córdoba Ecuestre. Tibios en el sentido de lo que decía antes, porque no pareciera que se apoyaba a una actividad que no se entendía como aceptada por todos, cosa que me parece un poco un complejo tonto, en el siglo XXI absolutamente poco entendible. Yo les decía siempre lo mismo, mira, yo he ido a Viena, Viena es una de las capitales más importantes de Europa. Para ellos es un orgullo tener la escuela ecuestre española que hay allí y está en pleno centro de la ciudad y hay señales de tráfico en las que dicen que tienen prioridad en el cruce los caballos. Tú vas con el coche y tienen prioridad los caballos porque tienen que cruzar de un edificio a otro. O sea, hay un concepto asumido de lo que es una cultura del caballo y una historia y esos caballos que son allí son descendientes de los que se criaron aquí en Caballariza Reales de Córdoba. O sea, por lo tanto, falta muchas veces, como pasa en la ciudad en general y en el turismo en particular, amplitud de miras, mirar, yo creo que con una mirada más abierta hacia el mundo, hacia Europa y hacia cómo están cambiando las cosas, y no mirarnos tanto el ombligo con tópicos que hoy día ya no tienen ningún sentido. Bueno, yo creo que este es un edificio que hace 20 años, mucha gente en Córdoba ni se vea que existía. De pronto, todo el mundo, gracias a la labor que estamos haciendo, ya sabe que existe Caballariza Reales, ya más o menos van sabiendo que también aquí se ha fraguado una parte importante de la historia del caballo en nuestro país, en el mundo, caballo español hay hoy día en los cinco continentes, y además lo han conocido y además yo les digo siempre, oye, ¿y cómo estáis? Nosotros estamos trabajando, yo calculo aproximadamente a un 20% de la potencialidad del edificio, y puedo asegurar que no me equivoco, o sea, este es un lugar que tiene un potencial cultural, económico, turístico y de valor propio para la ciudad de Córdoba inmenso, no voy a decir tanto como la mezquita catedral, que lógicamente es el número uno, pero es un edificio porque da unas peculiaridades distintas que complementan otros muchos valores que tiene toda esta ciudad. Está en una zona patrimonio de la humanidad, es un edificio protegido, tiene el máximo nivel de protección, es un edificio que se vincula a esa historia que he comentado del caballo, y es un edificio que se está por recuperar, y sobre el que tenemos, yo creo que proyectos muy importantes, el Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba Ecuestre. Es el Centro Internacional del Caballo, esos espacios culturales de los que últimamente se está hablando, y no, como siempre, confrontar, que es una de las ideas que siempre ha hecho Córdoba Ecuestre desde el principio. Una vez he de ella, además, candidato a la alcaldía, que fue para mí algo muy importante, porque eso que se dice como tópico de uno poder optar a ser alcalde de su ciudad, es verdad que eso tiene un valor muy especial, y me siento muy orgulloso de haberlo sido, aunque luego, no ganaréis, estuve de primer teniente de alcalde. Yo me lo pasé muy bien, yo me lo pasé muy bien de aconsejar de mi ciudad, aprendí muchísimo, y voy a decir otra cosa, donde más se trabaja, y he estado en todas las administraciones, es en el Ayuntamiento. No hay horario, no hay días, hay hasta los domingos, los sábados, los lunes, visita, te llama la gente, ese contacto directo con la gente, que es muy positivo, también te exige un gran trabajo. Yo me quedé un poco con la frustración de no continuar en aquel momento, las cosas tienen su tiempo, lo normal hubiera sido que la segunda vez que estuve y fui candidato, haber repetido como candidato una segunda vez, por decisiones políticas, no fue así, ya no tendría sentido ninguna otra opción, las cosas tienen su momento. Pero guardo muy buen recuerdo de mi paso por el Ayuntamiento, y por esa faceta política, donde insisto, trabajé mucho, pero sobre todo aprendí muchísimo de la gente, aprendí ahí, lo decías antes, a estar con las peñas, con las cofradías, con los vecinos, con los problemas del tráfico, porque yo al final, yo llevaba en el segundo mandato, cultura y relaciones institucionales, y acababa haciendo absolutamente de casi todo, porque era portavoz, y primer teniente alcalde, y en el Ayuntamiento no puede uno llegar y decir, no, yo me dedico a esto, eres concejal, tienes que atender a la gente, y estar en todos los frentes, y por lo tanto, tengo muy buen recuerdo, y me resultó muy gratificante. ¿Cómo se hace la consejería de Obras Públicas? Coincidí, él ya estaba en el Ayuntamiento de Sevilla, pero él salía recientemente también de la Consejería de Obras Públicas. ¿Cómo se hace la consejería de Obras Públicas? ¿Cómo se hace la consejería de Obras Públicas? y luego también desde fuera como ciudadano, y lógicamente, insisto, yo he pasado por todas, pero también soy un ciudadano que se considera activo en su vida, te das cuenta de que los tiempos son distintos. El tiempo de la Administración con el tiempo de las personas que no tienen ninguna cosa que ver. La prueba la podemos tener en cualquier cosa, para el Congreso de Córdoba, desde que estamos hablando de resolver esa situación hasta que definitivamente se abra. La Ronda, cualquier proyecto importante para esta ciudad se hace eterno, pero pasa en muchísimos más sitios, en Córdoba más, hay que decirlo, tal vez porque somos menos reivindicativos. Yo estaba en un despacho donde se gestionaban las obras públicas de Andalucía, yo tenía todos los días presiones importantes, correctas presiones me refiero, institucionales del alcalde de Málaga o del alcalde de Granada, porque sus metros estaban en construcción, estamos hablando de obras multimillonarias, el metro de Granada y el metro de Málaga, y yo tenía llamadas suyas, visitas y quejas y hacía faltas todos los días. Yo del Ayuntamiento de Córdoba no tuve ninguna, y yo era de Córdoba y salía del Ayuntamiento de Córdoba. Creo que eso puede indicarnos mucho. Necesitaríamos tal vez ser un poquito más reivindicativos, pero insisto, los tiempos de la Administración, las partidas presupuestarias, los presupuestos que no se aprueban, los largos trámites, hacen que muchas veces la gente no pueda entender, y yo creo que no es culpa de la gente, es culpa de las Administraciones. Las cosas tenían que funcionar de una manera mucho más fluida, más rápida, más efectiva, y sobre todo yo diría que con lo que hemos aprendido, huir de proyectos mega, gigantescos, que luego sabemos que no se pueden construir. Nos pasó con el Palacio del Sur, con la Ronda igual, hubo un proyecto, el que estaba sobre mi mesa cuando yo era el director de la Agencia de Obras Públicas, era un proyecto, prácticamente en aquel momento era irrealizable, porque era muy caro, y fue un momento en que hubo que parar casi todas las obras, porque llegó la crisis del 2008, y hubo que paralizar prácticamente todas las obras importantes en Andalucía, y no puedes afrontar una obra que estaba disparatada. Ahora se va a redimensionar, y yo creo que al final tendrá una solución. No importa quién la termine. Las obras en política tenemos que aprender que las empieza una Administración y las termina otra. Yo estuve en Cultura y puse en marcha las obras de la Serquía, todo lo que hay ahora en la Serquía, el Museo Taurino, el Góngora, la reforma del Gran Teatro, porque había dinero, y apostamos por la cultura, y yo fui un impulsor grande porque me gusta, y porque creo que en aquel momento el proyecto de capitalidad cultural era importante. Ninguno pude inaugurarla yo. Pero sí es verdad que luego el concejal que llegó, Moreno Calderón, que es una gran persona, siempre tuvo la deferencia de invitarme a esos actos. Pero eso está dentro de la normalidad democrática. Tú empiezas proyectos, que inaugura otro, y a ti te toca, a lo mejor, inaugurar algo que inició una Administración anterior. Eso hay que verlo con cierto desapasionamiento. Bueno, no fue exactamente así, pero fue duro. Fue duro. Eso fue... Bueno, luego quedó en nada, lógicamente, porque no había ningún motivo. No fue... Hubo una iniciativa de enviar a la Comisión de Ética del partido el que se iba a celebrar una actividad que se organizaba desde una entidad privada, a sesión Amigos de Cañero, que iba a entregar unos premios, y los ganaderos de Córdoba en ese momento también lo apoyaban, que no era Córdoba de Cuesta siquiera, una premia a Antonio Cañero como impulsor del toreo a caballo, cosa que no es discutible por nadie. O sea, Antonio Cañero se podrá discutir su figura política, yo no voy a entrar, desde luego, a eso, ya bastante se ha escrito sobre el tema, pero nadie va a discutir nunca cuando pase la historia que lo que hoy se considera el toreo a caballo, lo inventa Antonio Cañero. Y era un acto del mundo del toreo y del caballo, que se celebraba aquí en Caballariza. Y entonces, a mí se me pide que, desde el partido, que yo suspenda ese acto. Y yo le dije dos cosas. Una, yo no puedo suspender un acto que yo no organizo, que lo hace una entidad distinta a Córdoba de Cuesta. Segundo, es un acto que no tiene ningún tipo de connotación política, eso ya me encargué de saberlo. Y, en tercer lugar, Córdoba de Cuesta es una entidad privada que no se vea ningún partido político, ni a unos ni a otros. No voy a recibir consignas. Yo estaba nombrado en aquel momento, y yo estoy nombrado por las entidades que conforman, que son instituciones, no sigo consignas de ningún partido. No lo entendieron, y hubo un momento, yo creo que intentaron pasar facturas de otro tipo de política. Ahí entramos en la parte oscura de la vida política. Sí, sí, yo lo he sufrido por todos los lados, pero siempre me he mantenido en lo que consideraba correcto y honrado. Porque yo siempre he pensado que uno milita en un partido porque cree en las ideas. Pero creer en unas ideas no significa borreguismo, de decir, bueno, ya, como yo estoy a punto de este partido, o milito en esta formación política, ya todo lo que digan está bien. No, yo tengo capacidad crítica. Y yo veo, a veces, que las cosas que se dicen tienen razón, y a veces que nos podemos equivocar. Entonces, cuando hay momentos en los que ordeno y mando, no lo he compartido nunca. Y por eso muchas veces me he señalado, pero creo que siempre, de manera respetuosa, siempre, y sigo, y yo digo una cosa siempre, llevo 37 años militando ininterrumpidamente en el Partido Socialista en Córdoba. En la misma agrupación de barrios, sin tener ningún tipo de cargo público, y nunca me he dado de baja, y hay mucha gente que está cuatro días y le quitan el cargo y se va del partido. Yo estoy porque creo en unas ideas y las ejerzo con libertad y con responsabilidad. Yo creo que está siendo una labor no muy fácil, yo creo que es muy difícil, yo creo que ahora no sería... Yo creo que está siendo, sorprendentemente, porque los vientos soplan todos en contra, una labor que necesitará perspectiva histórica para valorarlo, pero si nos damos cuenta, todo lo que va iniciando es al adelante, con todas las críticas del mundo. Creo que Pedro Sánchez está siendo mucho mejor de lo que se le valora, y cuando pase un cierto tiempo se verá con perspectiva. Bueno, pero yo no creo que sea culpa de Pedro Sánchez, yo creo que vivimos una situación de confrontación política, donde simplemente basta que uno diga algo para que el contrario diga lo contrario. No hay reflexión ninguna. Yo lo que echo de menos ahora, precisamente, es que en los temas que se dice siempre de Estado, en los temas importantes para este país, los grandes políticos, que creo que no los tenemos, de cualquier color político, meto a todos, tuvieran la altura de mirar suficiente para anteponer los intereses de España a los de su formación política. Eso no ocurre. Entonces, claro, ahora le toca gobernar al Partido Socialista, y todo el mundo está en contra, pero yo creo que lo que habría que hacer ahora es sumar más que enfrentar. Pero no veo un caldo de cultivo favorable a esa posición. Pues no, voy a decir la verdad, porque, claro, si digo, podría quedar muy bien diciendo que sí, pero la verdad es que no. Yo ahora creo que caigo en falta en no montar a caballo, pero cuando empecé era un valor. Era un valor porque el sector ecuestre, como le pasa a todos los mundos, pues hay sectores muy variados que lo conforman, y era bueno que en aquel momento lo presidiera alguien que venía limpio de ese tipo de intereses o de influencias, porque ni yo montaba caballos, ni mis hijos, ni yo tenía un caballo, ni yo tenía una ganadería, que me lo decían, claro, ¿tú cómo tienes caballo? Yo no tengo ningún caballo, ni lo he tenido nunca, y esa cierta independencia me permitió gestionar mejor las distintas discrepancias que había al principio, y unir a un sector que estaba bastante enfrentado. Luego, yo creo que ya en este momento, hombre, entiendo que alguno de mis amigos del sector ya me critica, digo, hombre, por lo menos debería de aprender. En fin, haré un propósito de la enmienda y tal vez dé algunos pasos en ese sentido. Doctor Blanco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender la obra de Córdoba. La gracia a vosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.